Bienvenidos, en aproximadamente 20 segundos comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno sobrenatural. Tendrás física y mentalmente la inevitable sensación de no controlar tus movimientos, eso es porque de ahora en adelante el control de tu cuerpo y tu mente lo tengo yo. Te advierto, lo que vas a escuchar es altamente adictivo y su efecto no es reversible, no trates de contrarrestarlo, será inútil, mejor déjalo fluir. Y ahora, comenzamos. DJ Fox. DJ Fox. DJ Fox. Están contigo La energía de la buena música El poder De complacerte Y estar contigo Otra vez Y otra vez Hoy para arrancar Con edición especial dedicada para las dos grandes dinastías Dinastía Esquivel Y Dinastía Rivera Estamos llegando a la bella vista Colombia Santillo Pagüida Bienvenidos a toda la gente que hoy nos acompaña nuevamente Especiales 2024 Queremos enviarme y compartirlo contigo Rula Simi El Primo Escala Fritis Parca Lin Mata Ludo Lupe Sider Chendo Pangae El Inge El Tebi Iván Sion La Zorra El Quas El Tumba Negra Paradín Brando Pache Papi Brian Brian Satanás Para ti Maradonio Bienvenido Buda Pipa Muñe Hugo Chuy Chato Johnny Manuel Para ti Rangel Para ti César Mandis Pelón El Pim El Gera Edición especial para Leida El Moras El Inba Wilbra Ojitos Yuye Kevin Lucio Para ti Richard Bolas Eric Guans Raúl Caballo Mel Cabaver Andrés Pinky Sebas Logan Paneco Para Don Kiko Margot Brock Don Peter Periqui Noel Petos Borrado Borrado Dedicado para La Vieguía Paradín Michael Zabala América Y Carolina Vamos a bailar y a disfrutar un poquito más de 70 minutos que esperamos a su lado que la pase de lo mejor buena música grande sema de a gozar a gozar porque la cumbia llega llega hasta la bella bella vista y y para gozar la cumbia la dinastía esquivez la dinastía rí alimentar rí la cumbia rí rí y 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 ¡Que suene! ¡Que suene cumbia! Y solo para gozar la dinastía Esquivel, dinastía Rivera Esto es el señor Celso, Celso Piña La cumbia, cumbia poder ¿Recuerdas aquella noche? Cuando la luna brillaba tan bella En el cielo aquellas estrellas radiaban de luz y color Radiaban de luz y color, asemejando la fina esterna La cumbia poder se asomaba, llenando mi alma tan simple Trayendo a mí los recuerdos, las cosas que tú me dijiste Las cosas que tú me dijiste, aquella noche que estabas tan bella Luna, llena mi alma de cumbia Saque de mí la locura, llévame a la luz y a la paz Luna, llena mi alma de cumbia Saque de mí la locura, llévame a la luz y a la paz La cumbia poder ¡Vámonos señores a gozar la cumbia! Para ti, mata, ludo, Lupe Le vende en el norte, saca de aquí esas nubes Deja que brille la luna para que Ahora toque el rubé Deja que brigue la luna para que ahora toque el robert Tente a poder me alimentas, dando energía a mi ser Para que pueda crecer el sentimiento que tú representas Para que pueda crecer el sentimiento que tú representas Cumbia, llena mi alma de cumbia Saca de mí la locura y llévame a la luz y a la paz Luna, llena mi alma de cumbia Saca de mí la locura y llévame a la luz y a la paz Hue, 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 a la cumbia Hue, 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 a la cumbia Hue, 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 a la cumbia Esta cumbia es para ti Mata, Ludo, Lupe, Sider, Chendo, Pangué Para ti, Inge Mata, Ludo, Lupe, Sider, Chendo, Pangué Llena mi alma de cumbia Saca de mi la locura y llévame a la luz y a la paz Luna, llena mi alma de cumbia Saca de mi la locura y llévame a la luz y a la paz Así la baila y se la cotorrea toda la raza La dinastía Esquivere Viento rebelde del norte Saca de aquí esas nubes Deja que brille la luna para que ahora toque el rubé Deja que brille la luna para que ahora toque el rubé Cumbia poder me alimentas Dando energía a mi ser Para que pueda crecer el sentimiento que tú representas Para que pueda crecer el sentimiento que tú representas Luna, llena mi alma de cumbia Saca de mi la locura y llévame a la luz y a la paz Luna, llena mi alma de cumbia Saca de mi la locura y llévame a la luz y a la paz We, 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 we a la cumbia La cumbia La cumbia Poder, poder, poder La cumbia La cumbia La cumbia La cumbia Un ritmo chino Me cae que si A todo ritmo A todo ritmo Y la cumbia Se llama Pelona Pelona Y esto es Kiss Sound Para usar La dinastía Esquivel Y dinastía Rivera Cumbia Pelona Es una cumbia Paradín Paradín Trevi Iván Decesión La zorra El cuas Tumba Y paradín Negra Oj Qué sabor Ver Todos Via zu Hora impulsa Por Es un Co En un De Speed Es la cumbia Con el ritmo que te gusta Compartido Con los amigos del Sanzillo Coahuila En la bella Vista Báilalo Y huésalo Vaya que tambor Vaya que tambor Vaya que tambor Creatilidad más experiencia 24 24 24 24 24 24 24 25 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 26 Y la cumbia de León Negro Curramba Curramba Siempre lo recordará Con un ritual lo dejaron en la orilla de la loma Con un ritual lo dejaron en la orilla de la loma Y no volverá por su tapón Y no volverá ya de esa tierra Y no volverá porque no puede Y no volverá pues se la ha muerto Y eso se da como un homenaje Para ti y de especial hasta el cielo Señor Hilario La gran dinastía Esquivel Ramírez Toda la gran dinastía Rivera Recordándolo Hasta el cielo Señor Hilario Una cumbia para ti Brandon Pache Papi Brian Satanás Y Maradonio Que suave cumbia En toda la bella Hueva Que duerme la montaña Muy lejos de aquel pueblo La gente que lo escuchaba Siempre lo recordará Con un ritual lo dejaron en la orilla de la loma Con un ritual lo dejaron en la orilla de la loma Y no volverá por su tambor Y no volverá Ya de esa tierra Y no volverá Porque no puede Y no volverá Pues se la ha muerto La cumbia La cumbia La cumbia tiene que sonar La cumbia No debe parar Este es el especial Para las dos grandes dinastías Dinastía Esquivel Y la dinastía Rivera Jajajajaja 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 Jajajaja Jajajaja Pasaoles de los cinco años Desde aquel día que te fuiste y no puedo olvidar Todas las cosas que te dije para que no te marcharas Pero te doy igual, te haría una duda Regresa Regresa Me pone así tus besos, de mí pude arrancar Ya sé que te contaron cosas que nunca confiaste en mí No esperaste más Yo te pedí que no te encuentras y que de explicarme dieras la oportunidad No quisiste escucharme No sé por qué, mi amor Creía que me amabas Pero era solo yo Regresa, por favor, ven a darme tu amor Que yo te sigo amando No me hagas más sufrir, ven y hazme feliz Que aquí estoy esperando Regresa Regresa Se llama Es el combo, Colombia Proyectamos cumbia, para ti, Buda, Pipa, Muñez, Hugo, Chuy, Chato y Johnny Aquí no ha cambiado nada, puedes venir cuando quieras, todo sigue igual Te esperan el jardín, la plaza, esas tardes de café y de noche, algo más Regresa, porque esas cosas que han pasado, nunca jamás se le olvidan Diciendo que aunque no quisieras, también me vas a recordar Regresa por favor, ven a darme tu amor, que yo te sigo amando No me hagas más sufrir, venían de feliz, que aquí estoy esperando Regresa, regresa, recuerda que te amo Regresa, regresa, recuerda que te amo No me hagas más sufrir, venían de feliz, que aquí estoy esperando La gente linda del Ecuador Saldillo suena con DJ Fox Suena con el ritmo de la cumbia de las tribus Supergrupo Colombia Es el canto del Indio Guarapó Es el canto del Indio Guarapó Es el canto del Indio Guarapó Preparen ya los tambores Que las tribus van a bailar Preparen ya los tambores Que las tribus van a gozar Preparen ya los tambores Que las tribus van a bailar Preparen ya los tambores Que las tribus van a gozar Esa cumbia la enviamos, se la entregamos Para Manuel, Rangel, Mino, allá para el compadre Para Tío Omega Bingo Y Tóxico Para la gente linda del Ecuador Para la gente cumbia pera Dinastía Esquivel Y Dinastía Rivera Bienvenido ser al mundo mágico de la música solidera Humber, uncibio en Numa Humber, uncibio en Numa Humber, uncibio en Numa Humber, uncibio en Numa Todo el mundo mágico de la música Y Dinastía Rivera Es el canto del Indio Guarapó 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 Preparen ya los tambores Que las tribus van a bailar Preparen ya los tambores ¡Suscríbete al canal! 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 En la cumbia, Marilupe, hoy no más. En la cumbia, por tu amor, por tu amor, yo me estoy desesperando, Marilupe, Marilupe. En la cumbia, por tu amor, yo me estoy desesperando, Marilupe. En la cumbia, por tu amor, yo me estoy desesperando, Marilupe. Marilupe, para ti Raúl. Marilupe, para ti, para ti, caballo, caballo. Nadie bosa como tú, Marilupe. Nadie rie como tú, Marilupe. Nadie baila como tú, Marilupe. Este ritmo tropical, Marilupe. Cumbia. 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 Con los vallenantes. Ya quemé todas tus cartas, que engañaron a mi corazón. También tú, también tú eres tan falsa, que eludir no hay que hacer mención. Las leí por última vez, y lloraba mientras lo hacía. Y después que las quemé, comprendí lo que me decías. Mentiras, 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 mentiras. Mentiras, 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 mentiras. Consume al fuego aquellas mentiras y las cenizas de ellas quedaron Creo que me buscas, creo que deliras, sigue la senda por donde te guiaron Consume al fuego aquellas mentiras y las cenizas de ellas quedaron Creo que me buscas, creo que deliras, sigue la senda por donde te guiaron Consume el fuego aquellas mentiras Y las cenizas de ellas quedaron Creo que me buscas, creo que deliras Sigue la senda por donde te guiaron Mentiras, 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 mentiras Mentiras, 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 mentiras Manuel Urbina, DJ Fox Y la cumbia, mentiras Vallenados, de la cumbia Ya quemé todas tus cartas Que engañaron a mi corazón También tú eres tan falsa Que eludir no hay que hacer mención Las leí por última vez Y lloraba mientras lo hacía Y después que las quemé Comprendí lo que me decías Mentiras, 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 mentiras Mentiras, 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 mentiras Consume el fuego aquellas mentiras Y las cenizas de ellas quedaron Creo que me buscas, creo que deliras Sigue la senda por donde te guiaron Consume el fuego aquellas mentiras Y las cenizas de ellas quedaron Creo que me buscas, creo que deliras Sigue la senda por donde te guiaron Mentiras, 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 mentiras Mentiras, 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 mentiras Amor Te quiero mucho mi amor No estoy contento, me embarga la tristeza Ya de tu parte no espero la alegría Me enamoré de ti, no me querías Que tienes novio me dijiste con franqueza Pero haz de cuenta que perdí a tiempo contigo Había mujeres que me brindaban su amor Y por quererte a veces he tenido Que rechazarlas cometí ese gran error La felicidad nace de un afecto íntimo Y hay que reconocer que la verdad no es pecado Pa' afrontar ese problema hay que ser honrado E insistir conveniente no lo exijo Y esto es el amor, amor adeno Vayan a todos Para que no es sagrado Y desearlo es egoísmo Ay, la rabia es ser traicionado Y yo sentiría lo mismo Y yo sentiría lo mismo Y esto es cumbia Otra vez Para gozar y disfrutar la cumbia Con los amigos allá en Bella Vista La realidad es que cuando uno ama a una mujer y si no le corresponde Es que en su vida existe otro hombre No la moleste, no es culpa de la dama Porque al cantar esperar un tiempo me pides Me aprecias mucho, me quieres como amigo Ay, porque tu cariño nunca finges Que si él te falla de pronto nos unimos La felicidad nace de un afecto íntimo Y hay que reconocer que la verdad no es pecado Pa' afrontar ese problema hay que ser honrado E insistir conveniente no lo exijo El papá de los mixes El papá de los mixes Colegiala te quiero Te quiero con el alma En esa mirada se ve el esmero No quieres que de tu lado me vaya No quieres que de tu lado me vaya En esa mirada se ve el esmero La plenitud del cariño Te la he entregado a ti Y si tu a mi me echaras al olvido Colegiala de pena voy a morir Colegiala de pena voy a morir Y si tu a mi me echaras al olvido Son ballenares de la cumbia Ay morir de pena Ay morir de pena Y nueva mujer proyectada para ustedes Con el ritmo y el sabor Tiz y sound Colegiala de pena voy a morir Colegiala de pena voy a morir Colegiala de pena voy a morir Es un especial para Don Kiko Marcos Pro Y Don Peter Colegiala de pena voy a morir Colegiala de pena voy a morir Colegiala de pena voy a morir Es para ti Periquí No es No es Petos Y esta es la producción Isa, Fox Zagüe Cumbia, cumbia Tú eres la más bonita De besar esos labios Tiene alguien todo de rosa Tiene alguien todo de rosa Tu boquita De besar esos labios Me sobran ganas Son los ballaratos de la cumbia Se llama Colegia La Te Quiero Especial Dinastía Esquivel Y Dinastía Rivera Te pido por favor No me abandones Porque te quiero tanto cariñito Somos ustedes En la bella vista Colombia En todo San Dillo, Coahuila Hay morir de pena Hay morir De pena La música es la misma La diferencia La hacemos nosotros Juan Manuel Urmila DJ Fox La cumbia se llama Soberana Esa es una cumbia La cumbia para gozar Con Tiza La cumbia es la cumbia Que somos minceres En todo San Dillo, Coahuila Tiza Para las cumbias Más cumbias Más cumbias Veras Dinastía Esquivel Dinastía Rivera Sabrosita cumbia Que traigo yo Cumbia Cumbia Soberana La cumbia Que traigo yo Tiza Cumbia Cumbia Soberana Cumbia Con la tropa Soberana Colombiana Cumbia 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 Soberana Con la tropa Colombiana Y llega el cumbia Para que no se Para que baile Con mucho sabor Borrado La viejilla Michael 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 Soberana 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 América 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 Y Carolina 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 Sabrosita cumbia que traigo yo Sabrosita cumbia que traigo yo Cumbia, cumbia, cumbia Somerana Cumbia, cumbia, soberana Cumbia, cumbia, soberana Con la ropa colombiana Y esto va, para el niño El barrio con la gente Mezclas A otro nivel A otro level Juan Manuel Urbina DJ Fox Y esto es Cantaritos del ritmo Y se llama Cruzando el mar Es un especial Como un homenaje Al señor Hilario Parusei Hasta el cielo ¡Fielo, fielo, fielo, fielo! En la orilla Me quedé Mi alma yo le pregunté Los misterios que tenía Y la brisa Me contó Que en orillas Muy lejanas Todos los hombres Ese día, solo los niños lloraban. Voy con mi canoa a cruzar el mar. Los niños que lloran, voy a consolar. Voy con mi canoa a cruzar el mar. Los niños que lloran, voy a consolar. Y lo baila, y lo goza. Rula, Mata, Tevi, Brando, Buda, Manuel, René, Leida, Lucio, Men, Don Kiko, y Borrado. Aquí, Sound, Fox. Nuevamente, en Bella Vista. Desde aquí, San Luis Potosí. Los niños que lloran. La tierra muy ardiente, cegada por el dolor y asolada por la muerte. Marineros pescador, tú que sabes el destino. Con una estrella de amor y por el llanto de los niños. Voy con mi canoa a cruzar el mar. Los niños que lloran, voy a consolar. Voy con mi canoa a cruzar el mar. Los niños que lloran, voy a consolar. Vaya para todos los intelectuales de la independencia. Ándale, Gary. Ay, yo no quiero una flor para marcar. Ay, lo que quiero es mi negra pa' enamorar. Y que me traigan una hierba pa' fumar. Que aquí de frente me les voy a trabar. Ay, yo soy grifo y tengo mi pelo largo. Mi voz sabrosa hoy porque nunca trabajo. Y si de aquí quieren que yo me les vaya. Pues que me traigan mis remites sin iguaya. Ay, que me den, que me den la sin iguaya. La ramita de sin iguaya. Ay, yo me fumo y me fumo la marihuana. La sin iguaya, la sin iguaya. Ay, que me den, que me den la sin iguaya. La ramita de sin iguaya. Ay, yo me fumo y me fumo la marihuana. La sin iguaya, la sin iguaya. Este es un tema clásico. Ándale, César. Y es un tema. Grupo Amaya. La marihuana es la cosa más rosa. Que al mele nudo y no le puede faltar. Todos los grifos chupamos de esa cosa. Y así sabroso y podemos vacilar. No sé la gente porque pisa la hierba. Sin la hierbita y no se puede pisar. Hay que cuidarla para que no se pierda. La necesitan los grifos pa' fumar. Ay, que me den, que me den la sin iguaya. La ramita de sin iguaya. Ay, yo me fumo y me fumo la marihuana. La sin iguaya, la sin iguaya. Ay, que me den, que me den la sin iguaya. La ranita de sin iguaya. Ay, yo me fumo y me fumo la marihuana. La sin iguaya, la sin iguaya. Sí, 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 sí. No, 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 nega. Ay, 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 ay. Vimo, vimo, vimo. Soy folclor, soy alegría. Sí, sí, sí. Sin tristeza y desengaño. Ajá, ajá. Soy folclor, soy alegría. Sin tristeza y desengaño. Aunque me están cayendo los años, yo sigo pa'lante todavía. Aunque me están cayendo los años, yo sigo pa'lante todavía. Oye, Soledad, amiga del silencio. ¿Por qué no vienes y calma mis penas? Que mi alma está llena de horribles tormentos. Oye, Soledad, amiga del silencio. ¿Por qué no vienes y calma mis penas? Que mi alma está llena de horribles tormentos. Y esto es El Cóndor Legendario. Aniceta Molina. Con mucho sabor. Soy un hombre humanitario. Sí, 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 sí. Confundido en mis lamentos. Ahí va, ahí va. Soy un hombre humanitario. Confundido en mis lamentos. Soy como esos cóndores que el tiempo los va convirtiendo en legendario. Soy como esos cóndores que el tiempo los va convirtiendo en legendario. Oye, Soledad, amiga del silencio. ¿Por qué no vienes y calma mis penas? Que mi alma está llena de horribles tormentos. Oye, Soledad, amiga del silencio. ¿Por qué no vienes y calma mis penas? Que mi alma está llena de horribles tormentos. Y el fruto, alias El Rayado. ¡Ja, ja, 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 ja! Y ahora, con ustedes, Luis Hornelas, la cumbia de las guitarras. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! La Dinastía Estivel. La Dinastía Rivera. ¡Presentes! ¡Ja, ja, ja, ja! Colombia, 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 Colombia y San Fox. Esto es un especial de cumbia para gozar Es para ustedes Grande dinastía cumbia morderas Dinastía esquivel La dinastía ribera 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 Cadávero Margos Y la viejilla En la doce César Juárez Fantasma Cumbia Es el primo Lupe Sion Papi Muñez Nino César El limba Bolas Andrey Brock Y Michael Que como el mar es inmenso Ábrele tu corazón Y ábrele un sitio Que en tu corazón Ábrele tu corazón Y ábrele un sitio Que en tu corazón Quiero saber Quiero saber del aroma en tu pelo Y en tu colpiño de tul Quiero saber del aroma en tu pelo Y en tu colpiño de tul Quiero volverme tu dueño Por eso me voy al sur Por eso me voy al sur Quiero volverme tu dueño Por eso me voy al sur Voy para Puebla cantando Voy para Puebla cantando Y nos vamos a bailar Y que suene Y que suene Y suene Y suene Y suene Y suene Y suene Y que suene con el sabor Hermanos Estuirán La cumbia sobre el ajúa Pepe Pepe Ja 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 eta En una noche que por el mar navegaba Acompañado de la cesta y la luna En una noche que por el mar navegaba Acompañado de la cesta y la luna Cuando de pronto vi un ritmo de cumbia Y los peces bailaban sobre el agua Cuando de pronto vi un ritmo de cumbia Y los peces bailaban sobre el agua A lo lejos en el remanso Una voz que me llamaba A lo lejos en el remanso Una voz que me llamaba Y me toca otra cumbia, negro Juancho Quiero que sea sobre el agua Y me toca otra cumbia, negro Juancho Quiero que sea sobre el agua Que suene, suene, suene Y que suene la cumbia La dinastía, esquive, la dinastía, ribera Así la goza Sobre el agua Hermanos Hermanos Tuirán Cumbia Cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Escala Cider La zorra Brian Hugo El compadre El compadre Allá para ti Mandy Wilbran Erick Pinky Don Pito Y Zabala Escucha Escucha La cumbia La cumbia La cumbia Suena Era un conjunto de estrellas que cantaban Acompañado en el remanso por la bruma Era un conjunto de estrellas que cantaban Acompañado en el remanso por la bruma Un canto de sirena se escuchaba Aquel triste lamento de una cumbia Un canto de sirena se escuchaba Aquel triste lamento de una cumbia A lo lejos en el remanso Una voz que me llamaba A lo lejos en el remanso Una voz que me llamaba El bebé me ha tocado otra cumbia, negro Juancho Pero que sea sobre el agua El bebé me ha tocado otra cumbia, negro Juancho Pero que sea sobre el agua Cumbia La cumbia de Sal Nuevamente La tropa colombiana En acción Otra vez Gizam Cumbia Cumbia Dijay Fox Baila 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 Dijay Dijay Fox Sin imitar a nadie Simplemente Original Fox Dijay San Luis Buenos Y México Tropa colombiana 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 Cumbia de sal Cumbia de sal Cumbia de sal Un sabor latino Un sabor latino Dinastía Rivera Dinastía Rivera Dinastía Rivera Dinastía Rivera Pumbia de sal, humor, gusto al mar Pumbia de sal, humor, gusto al mar Ritmo y sabor a través del DJ-Ball 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 ¡Suscríbete! 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 Vive la experiencia de un concepto nuevo y diferente con Kiss Sound Fox desde San Luis Potosí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tú lo mejor, eres lo mejor Nadie está a tu altura y eso me agüita Y le hago la lucha a ver si me miras Pero sigues fuera de la realidad Muchas veces son como tú se han quedado vestidas Y déjalo olvidar el amor de su vida Tú no hagas lo mismo, también hay que amar Atrapa el amor y saca lo bueno de tu corazón No dejes guardada ninguna emoción Estás en la edad de cambiar y de hacer tu vida mejor Atrapa el amor para que no caigas en el mismo olor Para que descubras que tengo razón Creer tener una belleza que no tienes eslución Esa es la música del impactante Grupo Curramba El tema se llama Atrapa el amor Estamos produciendo Es impresión musical Solamente para la gente que nos acompaña En Bellavista, Colombia Nadie está a tu altura y eso me agüita Y le hago la lucha a ver si me miras Pero sigues fuera de la realidad Muchas veces son como tú se han quedado vestidas Y déjalo olvidar el amor de su vida Tú no hagas lo mismo, también hay que amar Atrapa el amor y saca lo bueno de tu corazón No dejes guardada ninguna emoción Estás en la edad de cambiar y de hacer tu vida mejor Atrapa el amor para que no caigas en el mismo olor Para que descubras que tengo razón Creer tener una belleza que no tienes eslución ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Viva México! Quiero tomarme un tequila, quiero tomarme un tequila Que tenga coñita, tenga cerveza A ver si así se me olvida, a ver si así se me olvida Esta ingrata sale de mi cabeza Tequila, recuerdo Oiga cantinero, sírvame un tequila Y que esté revuelto con toda bebida Que por esa ingrata me voy a emborrachar Por olvidarme de ella, no le quiero llorar Vámonos avanzando Y la música va llenados de la cumbia Especial Quizá Sírvame pulque, tequila y mezcal Aunque mañana la cruda no la pueda aguantar Sírvame pulque, tequila y mezcal Aunque mañana la cruda no la pueda aguantar Y esta es tu canción Jorge Martínez En Gaby Tejas Y esta es tu canción Especial Freetish Shendo El Fas Satanás Chuy Omega Yo voy a tomarme un trago Yo voy a tomarme un trago De tequila por vivir Para ti Pelón Porque ya no sé qué hago Porque ya no sé qué hago Pa' echar a esa ingrata de mi destino Y queremos saludarte Pelón Ojitos Guar Sebas Periquí Y América Oiga cantinero Que lo sirva mi un tequila Y que esté revuelto con toda la vida Que por esa ingrata me voy a emborrachar Pa' olvidarme de él Que no le quiero llorar Es una insucia Parca Panque Tumbaba Maradonio Chato Bingo Bingo Y 당시 Sírvame pulque, tequila y mezcal Aunque mañana la cruda no la pueda aguantar Sírvame pulque, tequila y mezcal Aunque mañana la cruda no la pueda aguantar Sírvame dulce, tequila y mezcal Aunque mañana la droga no pueda pasar Bueno y como todo lo que empieza tiene su final Es así como nosotros damos punto final a este especial No sin antes hacer un homenaje para él Para el señor Hilario Homenaje de su gran familia La dinastía Esquivel Ramírez Solamente para usted Especial señor Hilario Quisao Adiós a ti mi amigo Fox Juntos pasamos la felicidad Hasta el cielo Porque nunca lo olvidaremos Señor Señor Que entendimos a querer Hilario Hilario, 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 Hilario Grupo, topaz. Estapas de mi vida. Porque aprendí del bien y del mal. Pero nunca lo entendí. Y hoy es tarde para mí. Adiós, papá, voy a morir. Cuando las aves hoy cantando están. Cuando florece el mes de abril. Que hay rosas lindas por doquier. Que mi tumba adornarán. Todo fue diversión al correr bajo del sol. Pero todo acabó. Yo me voy junto al que a todos. Todo fue diversión al correr bajo del sol. Pero todo acabó. Yo me voy junto al creador. Este es el exclusiva. Y de parte de la dinastía. Esquivez Ramírez. Toda la dinastía. Rivera. De parte de Raúl. Juan Manuel Urbina. DJ Fox.